El invierno descendía en la hermosa ciudad de Tijuana, donde la felicidad reinaba de la noche a la mañana, excepto en un lejano y arcano videoclub, donde un fantasma inquieto buscaba para su canal más subs. Él no lograba crecer, por lo cual se preguntaba, ¿qué demonios tendré que hacer? ¿Tendré que venderle mi alma a Lucifer? Así que de sus amigos juntó a los mejores, para que cada uno de ellos recomendara un filme navideño a los suscriptores, iniciando así una arcana navidad, donde cada recomendación llenará los subs de mucha, mucha felicidad. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este especial en el canal de mi amigo Arcano Videoclub. Amigo, quiero agradecerte por la invitación para este especial navideño. Yo sé que este año no ha sido el mejor para muchos, ha sido muy difícil, pero pues estamos en épocas navideñas. Hay que dejar de un lado todo lo malo de este año y pues para pasarla a gusto este 24. Amigos, quiero recomendarles una película navideña, pero hay mucha violencia, mucha sangre, asesinato, suspenso sobre todo. Esta versión, digamos que es un remake del clásico, en el clásico sale John Saxon, así que muchos de ustedes ya sabrán de qué película estoy hablando, pero esta versión creo que vale la pena, la verdad es muy, muy recomendable. Y sobre todo más para estas épocas navideñas, sí, estoy hablando de Black Christmas o Negra Navidad. Bueno, ¿qué puedo decir de esta película? La verdad está muy padre, es mucho mejor que la versión que acaban de sacar hace poco. Esa versión no se la recomiendo, digamos que esa no existe. Si tienen la oportunidad de ver la original, mucho mejor, pero esta versión también vale la pena. Muy recomendable para estas épocas navideñas, para que tú la veas a gusto o con tu familia, si es que les gusta la sangre, los asesinatos y el suspenso sobre todo. Y también hay acoso telefónico, güey. Está muy cabrón. Pero muy recomendable esta película, amigos. Vean, Black Christmas, Negra Navidad. Muchas gracias a todos ustedes. Bye. No ajustes tu monitor. Nosotros tenemos el control. Estás a punto de entrar al inframundo. Prepárate, pues abandonarás tus sentidos. En el mundo de... Amor. Ah, saludos mortales. Les habla Amon. Es mi placer estar con todos ustedes en este especial de solsticio de invierno. Pues verán, el solsticio de invierno es mi época favorita del año. Es cuando la gente se vuelve más hipólica y mentirosa para conseguir lo que quieren. Ja, ja, ja. Pero bien, esa es otra historia. Hoy estoy aquí con ustedes para darles una recomendación cinematográfica para tan especiales fechas. Y la película que quiero recomendarles es... Ah, está muy bueno mi ponche. Está aquí en las lágrimas de mis enemigos. ¿Qué les estaba contando? Ah, sí. Mi recomendación cinematográfica es la siguiente. El día de la bestia de Alex de la Igled. Alex de la Igled. Alex de la Igled. ¡Ah, ah, ah! ¡Pado mi querido boca! De Alex de... No puedo decir, Shapiro, pero tú ya lo conoces. Este filme nos da las desaventuras de un sacerdote. Un metadero y un demonólogo los cuales intentarán descifrar y detener el fin del mundo. ¿Lo lograrán? Descúbrelo en el día de la bestia. Y bueno amigos, no me queda más que agradecerles su atención y despedirme deseándoles mis mejores deseos y que de suyos se cuentan. Claro, podían obtenerles fácilmente intercambiándome su alma. Cuídense del Sancho Cruz porque tiene esposa pero quiere dos. Y también trátense bien. Si no, les enviaré a mi primo Crestín el Carampus. Nos vemos en sus pesadillas. Hasta el próximo año. Cuídense y salud. Me falta un poco de caña. ¿Qué tal Arcanos? Hoy les vengo a recomendar una cinta de terror navideño que se titula Sent. Espero les guste y saludos desde más allá. Número Merry Christmas, Merry Christmas, I bought you some things that you really won't like at all. Merry Christmas, Merry Christmas, I bought you some things that you really won't like at all. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Y les manda sus mejores deseos, pues a pesar de que él nació mucho antes de que la Navidad se gestara, se quiso ver solidario y nos dejó una muy buena recomendación. Muy bien, iniciamos con mi recomendación personal, la cual se titula Two Fronted, dos dientes frontales, sería la traducción al castellano más exacta. Esta película hace referencia en título a un villancico homónimo, el cual nos narra las experiencias de un pequeño, el cual lo único que le pide a papá Noel para esta fecha es que le entrega sus dos dientes frontales, pues este está chimuelo y acaba de descubrir que la de los dientes no existe, pues es su madre la que toma los pequeños dientes debajo de su almohada y no solo eso, los aguarda en su buró, más específicamente en el cajón de sus pantaletas, lo cual me hace pensar que las madres y los asesinos seriales son los únicos que se pueden salir con la suya coleccionando dientes. Vaya, bueno, me estoy desviando del tema. Esa película es bastante peculiar porque el protagonista o antagonista principal es nada más ni nada menos que Closferatu, una extraña amalgama entre dos seres mitológicos como lo son el conde Orlok Nosferatu y Santa Claus, así que pórtate bien, pues él sabe de ti y él sabe de mí. Además de que este filme está adornado por duendes, caníbales, mágicos, zombies, y no solo eso, también hace su aparición de tales asesinas conocidas como Las Noches Buenas, un cuarteto de monjas ninja, bastante peculiar, ¿no lo crees? Muy bien, ahora pasemos con la recomendación del buen Penny Dinosaurio, la cual es Jack Frost, un filme que nos dará los hechos atroces de un muñeco de nieve, ya que dentro de él habita el espíritu de un asesino serial, así que cada que escuches Ys hacemos un muñeco, el significado de esa maldita canción cambiará totalmente, pues ahora ha sido testigo de Jack Frost, te dejará totalmente helado. ¿Saben? Este filme me trae recuerdos de mi infancia, yo solía ir a mi videoclip local, llamado Saturno, e intercambiar el cartucho de un filme homónimo infantil llamado Jack Frost, un clásico ochentero protagonizado por Michael Keaton, así que traumaticé a más de un chico de mi colonia con ese pequeño chascarrillo. Por eso quizás Santa nunca me trajo el link de Fénix que le pedía cada año, por eso solía escribirle mejor a los reyes, son tres, entre más manos, más regalos, aunque una vez me contó Jesús mientras desayunábamos en una mesa larga, larga, huevitos con capson, que los reyes son algo tacaños, verás, a pesar de que son tres, uno le regaló oro, otro le regaló incienso y otro mirra, ¿qué rayos es mirra? ¿tú sabes? Yo no sé. En fin amigos, este fue el especial navideño de Arcana Videoclip, espero que lo hayas disfrutado, no me queda más que agradecerte tu apoyo a lo largo de este año, de verdad, tu aprecio infinitamente. Espero me puedas acompañar en las próximas aventuras que depara el 2021, y como en el club de la pelea, no hablaremos del 2020. Cuídate mucho, más vale estar un metro de distancia de tus seres queridos a tres metros bajo tierra. Descansa y recuerda, colecciona responsablemente, no mojes la cama y mira debajo de ella. Prosper año nuevo amigo.